Hola chicos, les cuento que estamos en Alcatraz, implementando la cumbia norteña en todos los ríos, somos de conducción de Duwai, les presento a los chicos, mientras arreglamos un poquito el problema de seguido, para que se sufríos, se sufríos, se sufríos, se sufríos, se presento en el teclado, lo tenemos a Sebastián, fuerte aplauso para él, en batería, lo tenemos a Maximiliano, en guitarra acá, lo tenemos sacadito, en bajo, lo tenemos a Sebastián, también, un montón de Sebastián tenemos, en la voz, lo tenemos a Sebastián de aquí de Guadalupe, que nos acompaña, están en conducción de Duwai y todos los jugadores que vamos, a lo mejor para mí es un gusto estar acá en Guadalupe, una vez más, las zonas de trabajo, es decir, que fuéramos autosuficiadas a tocar, pero como la música la hacíamos acá, y acá hemos de muchísimas buenas cosas, los otros tíos, ahí, mirad, como tú, aquí está, esto es un gusto que va a traer, esto, a todos los sitios de la cueva, la cueva de la cueva de atrás, para todos, bueno, esto se debe a ver, esto se debe al dedo, a la suga, a la dimensión, esto es un grupo de acá atrás, esto es un mercado de la cueva de la botana, como yo te dije, todo un poquito, como verán, hacemos mucho ruido, tenemos el pinombo, vamos a ver el今天的 que nos pides a vosotros, siempre, a la suga, hay más en las camaritas, ahí, siempre, en los brares, vamos a ver, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!